Bueno, este tema se utiliza mucho para iniciar en química orgánica, pero este tema también es para otros elementos. Este es fundamental porque si no explicaría esta hibridación, no se podría entender ciertas estructuras. Pero la mayoría de los no metales producen hibridación. ¿Qué quiere decir esto? Hibridar es mezclar algo. Lo que nosotros vamos a analizar es hibridación de orbitales. No es hibridación mezclar elementos. No, es mezclar orbitales. El orbital es la zona donde tengo más probabilidades de encontrar el electrón. Y el carbono es muy importante porque en un compuesto orgánico el carbono es el elemento que va a estar presente sí o sí. Y es importante saber qué enlace va a tener, cómo se va a unir. Y eso va a depender de lo que nosotros conocemos, la configuración electrónica tradicional. El carbono tiene seis protones y seis electrones. Teóricamente esos seis electrones están distribuidos de esta manera. Dos electrones en el nivel 1, cuatro electrones en el nivel 2. Dos que estarían en el subnivel S y dos en el subnivel P. Me faltó nivel 1 también. Nivel 1 tengo dos electrones. Nivel 2, teóricamente, tengo dos electrones en el subnivel S y dos electrones en el subnivel P. Acuérdense que el subnivel P tiene tres orbitales, PX, PI y PZ. De acuerdo a esto, el carbono sería divalente. O sea, le faltarían dos electrones que están desapareados. Sin embargo, todas las veces que se ven las uniones del carbono, siempre tiene cuatro enlaces, cuatro uniones. Cuatro rayitas le vamos a tener que representar a cada carbono. ¿Y por qué pasa esto? Porque el carbono, en realidad, esta estructura no existe. El subnivel S tiene una energía diferente al subnivel P. Para que los cuatro electrones se puedan unir, tiene que saltar uno de los electrones del subnivel S, que estaba apareado, al subnivel P, que estaba vacío. Esto va a desaparecer y va a aparecer un electrón acá. De esta manera quedarían los cuatro electrones desapareados. Pero al saltar, saltó a un subnivel de más energía, lo cual es inestable para el elemento. Entonces, ¿qué hace? Se hibridiza. Eso de hibridación quiere decir que se mezcla. ¿Quién se puede mezclar? El S con los tres P. Son cuatro que se hibridaron. Entonces, no me queda más esa estructura. No me queda ni S ni P. Me quedan cuatro orbitales SP3, que lo representé de otra manera. En lugar de estar acostadito, estás medio paradito. Me quedan cuatro electrones desapareados, los cuatro hibridados. En ese caso, el carbono forma cuatro enlaces simples. Esos enlaces son de esta estructura. El carbono tiene cuatro electrones desapareados. Esos cuatro electrones en el espacio tienen repulsión entre ellos, porque son de la misma carga. Entonces, va a tener en el espacio un ángulo de 109,5. Más o menos, yo traté de armar la estructura del carbono cuando tiene hibridación SP3. Solo que cuando yo lo represento en el plano, me va a quedar como si fuera algo aplastado con un ángulo de 90. Pero no es real. Ahora, esto es muy importante para entender otros tipos de isomerías que vamos a ver más adelante. Así que, esto sería un caso del carbono cuando tiene hibridación SP3. En ese caso, el carbono se va a unir con otros carbonos o con, por ejemplo, con hidrógeno. Entonces, se engancha estas pelotitas más chiquititas, serían las pelotitas del hidrógeno. Yo puedo unir cuatro átomos de hidrógeno. Eso es el primer compuesto que tiene carbono e hidrógeno. Es el primer hidrocarburo más sencillo. El otro tipo de hibridación, en lugar de saltar el S con los 3P, el S con 2P. SP2 es el S con 2P más un P puro, que no se hibridó. Entonces, yo mezclé a esos tres y me quedó un P puro. Me quedaron, igual, cuatro electrones desapareados, pero tres están hibridados. Cuando pasa eso, el carbono forma un enlace doble y dos enlaces simples. De todos modos, el carbono tiene que hacer cuatro rayitas. Como tiene cuatro electrones desapareados, va a tener que aparear esos cuatro para poder respetar el objeto. En ese caso, yo necesito otro carbono. ¿Ven? Tengo un enlace doble y dos enlaces simples. Ese ángulo, si esto es aplastado, no es tridimensional, va a tener otro ángulo. Esto va a tener 109,5 grados y esto va a tener 120 grados en el plano. Para esto necesito, por lo menos, dos carbonos. Y no puede rotar acá, porque si no ya, bueno, acá puedo romperlo porque esto es de plástico, pero si fuera más duro, esto no puede rotar, se rompe, se rompería. Se rompería esto, ya se me cayó. Bueno, esto sería un enlace doble. Nosotros ya habíamos visto que los enlaces podían ser simples, dobles o triples. Más que esto, no hay. ¿Qué otro tipo de hibridación puedo tener? O sea, puede mezclarse, tengo todos los colores, puedo tener el S con un P, el S con uno de los P, y me quedan dos P puros. Se hibridizan dos y me quedan dos puros. De todos modos me quedan cuatro electrones desapareados, por eso siempre hacemos cuatro rayitas, pero dos que están hibridados. Voy a tener en ese caso un enlace triple y un enlace simple. Esto sería el caso de un compuesto con, se me desarma, no conseguí el telgopor para ser más rígido. Esto, tengo un enlace triple y uno simple. En el plano, voy a estar con ángulo de 180. Están más separados, ¿por qué? Porque entre los electrones hay repulsión. ¿Y por qué estos escarvalientes que yo puse que serían las uniones entre los electrones están juntos? En realidad es una manera de representarlos. Este ángulo va a ser de 180 grados. Pero, ¿qué pasa? Cuando forma enlaces simples, el carbono va a tener una superposición total. Cuando el enlace simple tiene hibridación, sí o sí está mezclado y forma una superposición total. Es muy estable. En cambio, cuando tengo un enlace doble o un enlace triple, forman otro tipo de uniones. Ahora voy a indicar cómo es eso. Así que, va a tener inestabilidad en el compuesto, se va a romper con facilidad. Después vamos a ver qué pasa químicamente con esto. Esto estaría en un plano dibujado los dos tipos de enlaces covalentes que se pueden formar. Uno es el enlace sigma, que es donde el enlace es simple y tiene una superposición total. Con ese ángulo de 109,5. Es su única posibilidad. La superposición es total, es muy estable, es muy difícil de romper. Eso puede rotar, moverse de lugar. Entonces yo ahí tendría, acá dibujo en un plano, pero en el espacio voy a tener este ángulo de 109,5 donde el SP3 se superpone con el subnivel S del hidrógeno, por ejemplo. Entonces me pone un tipo de enlace sigma muy difícil de romper. Ahora, cuando la hibridación es SP2, se mezclaron tres, SP2, SP2, SP2 y me quedó un P puro. SP2 me queda, en realidad, lo que dibujé acá con ese enlace doble. En realidad lo que me pasa es que me queda un electrón y un electrón acá que me va a formar una pequeña unión, la segunda rayita, el segundo enlace. Cualquier enlace pi es cuando forma un segundo o un tercer enlace. Y eso es superposición parcial porque es un poquito arriba y abajo de este enlace y es inestable porque se puede romper con facilidad. Y cuando es SP, se mezcló el S con el P, me quedaron dos orbitales, me quedan dos P puros. Uno arriba y uno abajo de ese plano, uno adelante y uno atrás. Esos son los enlaces pi, muy inestables, que yo le pongo las tres rayitas porque lo que vamos a usar siempre es el carbono con tantas rayitas como enlaces haya formado. Pero, esto es para que puedan, si lo ven en cualquier libro o a nivel tridimensional, podrían ver cómo puede moverse en el espacio esto. Esto se va a poder mover, esto no, porque se rompería ese enlace. Por eso también es inestable. Esto lo tiene el carbono. Depende de si forma enlaces simples, dobles o triples. Pero ustedes también vieron que hay otros elementos que forman enlaces simples, dobles o triples. Así que, de acuerdo al tipo de enlace, me voy a dar cuenta que hibridación tuvo ese elemento. Entonces, vamos a ver puntualmente algunos casos de hibridación de otros elementos que también tienen que ver con el carbono.